Para aclarar también algo ahora, ¿te acordás que la semana pasada mencionamos algo de OV7? Que básicamente era que se separaron, de nuevo. Sí, sí, eso dijimos. Dijimos eso porque ahí hubo un par... Hubo mucha gente que nos dijo en los comentarios que no fuéramos chismosos, que no era cierto. Sí, que entérense bien, no saben lo que dicen, y así. Nos odiaron por informar, les recordamos que este es un programa de noticias slash chismes slash humor. Y la verdad es que no dijimos nada que no fuera cierto, porque Armando comentó que Erika Saba fue la que salió al quite en sentido de paz, armonía, unión y amor, ¿no? Y resulta que Erika Saba, el domingo, el domingo 4 de julio, sacó un video donde básicamente nos está dando la razón. ¿Cómo nos está dando la razón Erika Saba, la de las toallitas? Ah, no, no, ¿verdad? No, no, no sé ya. A lo mejor podría ser su comercio, su negocio alterno. Sí, Erika Saba. La de las chicas. La chica bien. La de las chicas bien. Pues que se apure, pero no, no, porque dentro de poquito ya hay la menopausia, la desinturación. Creo que ya llegó, ¿no? No, 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 todavía no, todavía no. Es un poquito más grande que yo, pero no, no. ¿Sí? No, todavía no, no, sí es un poquito. Ah, sí, sí, sí. Debe tener 45 ahí. Ay, bueno, ya está tocando la puerta. Bueno, el punto es que Erika Saba salió a decir en un video que no es ningún secreto que han tenido un pleito reciente, que está triste porque son hermanos, cosa que también dijimos nosotros acá, y que en 30 años han tenido cantidad de problemas, pero que se puede arreglar en privado para que, cito a Erika Saba, se vuelvan a juntar. Por ende, al usar las palabras volverse a juntar, volver a unirnos, es sinónimo de que están separados. Gracias. Por lo tanto, tuvimos razón. Por lo tanto, teníamos razón. Sí. O sea, yo entiendo que los fans de OV7 se enojan cuando escuchan que OV7 se separa. Nosotros también queremos OV7. Pues sí, pero pues, ¿qué le haces? O sea, sí. Sí. Ahora sí que... Pues eso sí. Tranquilo, viejo. Sí, o sea que... ¿Qué le puedes hacer? O sea, ya se están separando. O sea... Sí. O sea... Pero bueno... Y después vuelven. Cuando se les acaba el dinero, vuelven. No hay problema. Cuando se les acaba el bar, van a regresar. Es como timbiriche. Me falta para el gas. Juntémonos. Es como timbiriche. Te digo que este... Que... Que... Ay, sí, no sé. Y van a encontrar a ver quién... A ver quién le entra para poder regresar. Louisiana... Ta where왔ó. Luba. 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 La.